Buenas tardes, cogeras, siendo la 1 y 10 de la tarde, darme inicio a la reunión ordinaria número 12 de este año 2023 del Consejo Directivo. Vamos a iniciar con el orden del día y acá les quiero comentar que, bueno, estamos trabajando con Jimena como única secretaria de Consejo, porque la semana pasada Eliana tuvo una descompensación que va a ser algo, no sé si fue el jueves o el viernes, no recuerdo, pero va a ser algo por un mes por lo menos, posiblemente un poco más, así que, bueno, espero que nos puedan entender, sepan entender por qué no está el acta de la reunión anterior, estamos tratando el tema ya con Darío Segovia, a ver si nos da alguna mano con herramientas tecnológicas para poder desgrabar, pero bueno, estamos, bueno, tratando de ir despacio, vamos a ir despacio hoy para poder tomar notas, es delicado, es delicado, Entonces, al informe de presidencia, entonces, nos acaban de informar hace escasa hora que el acto de mañana se suspende, se reprograma, sí, se reprograma, sin fecha todavía prevista, así que bueno, las actividades de mañana son normales, ¿Se generan la venida del presidente? Claro, claro, es eso, sí, 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 es eso, nos acaban de informar, así que bueno, de cualquier manera nos habían informado el 15, es decir, creo que el miércoles que venía, y ayer nos informó, y hoy nos acaban de informar que no viene, así que bueno, no se hace el acto, no se hace la inauguración, no se hace el acto, no se hace la inauguración, es eso. Igualmente nos habían avisado el miércoles que se hacía, así que así, yo les avisamos a ustedes al día siguiente de recibir las noticias, pero bueno. Eso que no... Sí, 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 sí. Quería comentar brevemente que el SAC está trabajando con los docentes, con las cátedras y con los equipos, en el diseño de un nuevo plan de estudio, se llevan adelante encuentros, y específicamente ya se tuvo conversaciones con la cátedra de estadística, con la cátedra de química, con la cátedra de terapéutica, el grupo socioeconómico entiendo que también siguió la dinámica para afinar un poco más la propuesta, con el grupo de producción vegetal y con el grupo de producción animal. Es decir que con todos estos equipos y cátedras se está conversando sobre la readecuación de las asignaturas de acuerdo a los nuevos contenidos, se está hablando de todo tipo de cosas, de incluir contenidos mínimos, de posibilidades de cambio de nombre de asignaturas, en el plan de estudio también, reducción de horarios en algunos casos, así que bueno. El objetivo de esto es llegar a acuerdos en el abordaje de contenidos en vistas de la confección de una propuesta del plan de estudio, para poder socializarlo el 19 de septiembre de corriente año, eso cae en Semana del Estudiante, así que hemos propuesto un taller para poder socializar estos avances que está teniendo el SAC con cada uno de los grupos. Asimismo, se continúa con el llenado de formularios, que tiene que ver con conedad global, la recolección y análisis de información vinculadas con el plan de estudio 2016. Sigue vigente el proceso de actualización de programas del plan actual, así que bueno, hay algunos programas que entraron ahora a varios. Y bueno, entiendo que por ahí el coordinador, Norberto Zanotti, iba a venir a explicar un poco la conversación que tuvo con las docentes por el taller. Él presentó una nota, y bueno, sobre esa nota es que tuvo una conversación personal. Hoy a la mañana terminó de charlar con ellas, así que bueno, iba a venir él a comentar estos avances. El 16 de agosto, el día de ayer, se realizó un taller de maquinaria agrícola destinada a estudiantes, graduados, contratistas, productores, donde la empresa Agrometal hizo una presentación expositiva en el aula 1 y puso una muestra a campo de la sembradora. Asistieron estudiantes de la Escuela Agrotécnica de la Facultad de Agronomía, productores, técnicos, contratistas, bueno, más de 180 personas, no me encuentro muy lindo, ayer a la tarde, la verdad que el aula 1 ya no me está quedando chico, había gente afuera. Ah, ustedes estaban al lado. El aula 2 me enojé. Ah, bueno, perdón. Sí, yo te vi, te voy a salir. Lo sentí como una falta de respeto, porque dije, yo te daba clase, estaba mal, yo llegué, no sé si a Mario le habrá perdido permiso, cuando llegué no tenía escritorio. Pero me pareció así como, pude que poner, digo, me pareció como sacar de la trazada a alguien para tapar a vos. Fue una descoordinación que la verdad, bueno, te pido disculpas, no, no sabía que todavía pasaba. Bueno, para atender para la próxima, no, seguro, y aparte está el aula 3 al lado, podríamos haber sacado el aula 3, que tiene... Pero bueno, tal vez a Mario, perdón, la avisaron, posiblemente. Pero bueno, pero de todas maneras, mejor se podía hacer, porque yo tenía que poner con mucha dura. Sí, hasta quizás de haber sabido que era de semejante envergadura, podríamos haber pensado en algún lugar. Importante la cantidad de gente que había, se ve que fue convocante. Sí, sí, sí. No, pero incluso a pensar en un lugar diferente para dar la clase a ustedes más tranquilos. No sé si tuvieron alguna interferencia de ruido. No, no, él nos preguntó, pero le dijimos, no, nos quedamos, porque ya estaban todos los estudiantes ahí. Y yo llegué cinco minutos después de la luz. Pero me pareció que esa situación no estaba buena. ¿Estás tomando algo ahora? Sí, con respecto a eso, a nosotros, en realidad no sé, de acá a futuro ir pensando en una mejora en la realización de estas situaciones. Porque a nosotros, una semana nos piden una cosa, a la otra semana nos piden otra cosa, y termina pasando esto que pasó, que la verdad a mí no me gusta, porque yo hablé con ella antes, que ya de esta actividad vino mucha más gente y estaba pensado trasladar todas las clases a otros pabellones. Después nos dijeron que no, después nos dijeron que sí, después, entonces. Y distintas personas nos van diciendo a nosotros las situaciones. Así como los pedidos de Zoom, pedidos de transporte especiales. Es como que intervienen muchas personas y terminamos en esto, en una situación de que no tendría que haber sucedido. Yo, en eso, les pido disculpas a Claudia, sé que estaba Mario, lo hablé con él, pero no tendría que haber estado esa clase ahí, y lo tendríamos que haber hecho, como lo habíamos extrañado en un principio. Después nos pidieron que no lo hagamos, que no avancemos, y fuimos y venimos y venimos, y son dos semanas de mucha pérdida de tiempo. ¿No sabés qué? Perdemos, ayer me pasó, perdí, tres horas con Luciana, que es mi compañera, que decimos la estudiante, enseñando algunas cuestiones nuevas, en la cual no pudimos ver ninguna del área que corresponde a nosotros, que es la área académica, porque entraba, no que un proyector, que el cable, que las... Y se puede hacer con tiempo, digamos, si tenemos un banco de organización, no sé, armar un grupo o yo me puedo prestarle el tiempo, no tengo problema, y hacerlo y dejar todo medio organizado estaría muy bueno. Y no chocar con los estudiantes y con los docentes, porque también pedirles a las autoradas a cambiar de lugar, yo sé que no está bueno. Pero yo con tiempo dos semanas, lo puedo trasladar. Quizás sean cuestiones que deban estar repensadas al interior de cada una de las áreas, y ya cuando te toque esto a vos, decís, mirá, esto ya lo tengo pensado, se va para otro lado. Porque yo ya sé lo que pasa después. Esté cosas de último momento, entonces, bueno, por ahí es cuestión de ver, fijar pautas. Yo entiendo las urgencias, porque nos pasan a todos, pero ya realmente perdimos tres horas, decís, pero nada, y después termina siendo un caos para los docentes, para los estudiantes, bueno, pero se podría haber hecho... Sabes, sucede que estas cosas vos las vas a manejar porque van a pasar siempre por tu área, pero el resto de los docentes no, entonces sí es importante que nos llames al orden y diga, mirá, esto pasa siempre, esto ahora lo manejo así porque es así, porque uno no conoce porque es la primera vez para todos, pero para vos es una más y tanta, entonces cuando esa claridad está, listo, ya está, vas al habla tal y se terminó. Sí, porque nosotros tenemos que estar abocados en resolver otras cuestiones que no les pudimos hacer por... Yo tenía que estar hablando con transporte por viaje, por ejemplo, y no pude tomarme el tiempo para hacerlo, pero no es una queja, sino creo que es un llamado a la atención. No, 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 está bien, con el ideal de... Mejorarlo, seguro, seguro. No, 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 tengo un problema, pero me pareció... Bueno, después lo charlamos... Y te digo que no nos gusta a nosotros, que pase, porque yo sé que hay ruido, por ahí sean 50 o 100 hacer una actividad que no es académica, hay otro tipo de ruido, ¿y por ahí te molesta? Sí, bueno, para la próxima lo anotamos y vemos que no nos pase en atrás. Bueno, el 15 de agosto participantes de la Secretaría de Investigación, Extensión y Procurado El Vicedecano y yo participamos en un taller vinculado con el programa GIRSAR En el marco del cual fuimos seleccionados con el proyecto de Elma y Elena Que ustedes ya conocen, porque nos solicitaron una exposición y una defensa del proyecto Estamos en etapa de licitación Se hizo la licitación sobre el equipo, hubo dos oferentes y estamos en proceso Pero bueno, antes de avanzar con eso nos solicitaron una presentación del programa No solo nosotros, sino el resto de los proyectos que fueron aprobados Así que bueno, eso implementamos el día 15 por la mañana Bueno, más temprano el 15 nos habíamos reunido con Bastón también Con Gabriel Rodrigo, que es el Director General de Desarrollo, Economía y Conocimiento Que el otro día vino a presentarnos para discutir el avance de algunos proyectos que tenemos con ellos Así que bueno, eso fue el 15 de la mañana Bueno, a la tarde nos reunimos con el Presidente de la Cooperadora Y los actores que están participando hoy en el proyecto del tambo robotizado Para poder empezar a activar el tema de la implementación El sitio y todas las cosas que hay que hacer previo a la recepción del equipo El viernes 11 se llevó adelante un taller para analizar correlatividades Este fue coordinado por Cristina Pelencovich Estuvieron presentes docentes de Ingeniería Agronómica y de lana Este fue una buena concurrencia de docentes Y bueno, esto seguramente va a ser un buen insumo Tanto para una carrera como para la otra El día 9 de agosto estuvimos reunidos con el Secretario de Investigación, Extensión y Postgrado Y con la Ingeniera Marilena Helmers Que ya nos habíamos reunido antes de la Universidad de los Comechingones Para poder avanzar sobre una oferta Una capacitación sobre el peritaje en quemas prescriptas e incendios Que es una inquietud y una necesidad de la Dirección de Recursos Naturales Que ya nos viene solicitando esto Así que bueno, avanzamos en eso Está prevista una capacitación de cuatro días presenciales acá en Santa Rosa Van a ser dos días y después otros dos días más La va a llevar adelante Gustavo Romero Que coordina una tecnicatura allá en Conchingones Está previsto, bueno, nos firman un convenio específico para poder llevar adelante esto Tenemos un convenio marco Así que bueno, eso en cuanto a esta actividad El 5 de agosto se llevó a cabo el acto de entrega de reconocimientos a graduados de 25 años y de 50 Y también a docentes y no docentes que alcanzaron la jubilación La verdad que fue un acto muy lindo, fue día sábado, lo iniciamos a la mañana, a las 10 horas Bueno, hubo algunas actividades, almuerzo acá en el campus y recorrida por los edificios nuevos Así que bueno, esa actividad fue el día sábado Fue muy lindo, el reencuentro siempre es agradable, así que positivo Bueno, les voy a pasar algunos informes de Secretaría Académica Para que tengan en cuenta algunas fechas Se convocó a reunión al claustro docente para el día jueves 24 A los efectos de elevar propuestas de evaluadores de carrera docente Para integrar las comisiones que deberán actuar a partir del 2024 Esta información fue comunicada por el correo institucional Para evaluadores de lo que viene Hemos tenido una nutrida actividad en el área de difusión de carreras Voy a ser breve con esto, se los menciono así nada más El día viernes 11 se asistió a una actividad de difusión en Macachín El día 14 se recibió una delegación de estudiantes del séptimo año De la Escuela Agro-Técnica de Huatraché Fueron recibidos y acompañados por Celeste Saboya Monika Alvarez-Ralondo, Sebastián José Seca, estudiante Mario Calafat, Marcelo Robert Tellado, Romina Berba, Choscar Siriquín Todos ellos estuvieron con la gente de Macachín El martes 15 participamos en una feria de carrera Que se organizó Saliquelo y Tres Lomas Muy interesante también Participó Celeste Saboya, Antonella D'Arronco, Santiago Galavía Y Federico Gerlen, estudiante A su vez, la mesa de carreras de La Lana Mantuvo una reunión con Antonella D'Arronco y Celeste Saboya Las dos están afectadas, Celeste más que nada Al tema de difusión de actividades de la Facultad de Agronomía Pero es el área que coordina Antonella Quienes coordinan prácticas profesionalizantes también Milton Ruiz Espíndola y Marcos Murcia Junto con la mesa de carreras de La Lana A efectos de analizar estrategias para maximizar la difusión de la carrera Después de interés para estudiantes Se extendió hasta mañana, viernes 18, la convocatoria a becas de comedor Y hasta el 31 del 8 continúa abierta la convocatoria para becas de nación que son progresar Se invita a la comunidad a participar de la charla informativa Que brindará el Campus France el próximo viernes 18 O sea mañana a las 18.30 de modalidad virtual La misma tiene como objetivo proporcionar información detallada Sobre diversas oportunidades de estudio, programas de intercambio Y becas disponibles para estudiantes extranjeros en Francia Así como también el nivel de idioma requerido Y los exámenes internacionales para su certificación Se encuentra abierta también la línea de cursos académicos de idioma Con objetivos académicos Intercambios, congresos, redacción de textos, tesis Son sin costos para docentes, no docentes, graduados y estudiantes Incluye los cursos de portugués, francés Orientado a las ciencias agrarias y veterinarias Así que bueno, eso es un poco el informe de actividades Y las cosas que están pendientes y abiertas Y no sé si tienen alguna pregunta que realizar ¿Algo? No, no sé si lo nombraste Pero tenemos una estudiante de México En la ingeniería biológica Que ha realizado la extensión Y la verdad que ha mostrado una gran disposición para el aprendizaje Ah, qué bien Muy bueno Qué bien Bueno, bueno, gracias por comentarlo La verdad que... Gisela Ajá, ajá Dos pares De Brasil Sí Qué bien Sí De Pato Branco Sí Yo tengo Sí Ah, son dos entonces Uno de Pato Branco y otro de México Sí Esa hay un colombiano Un colombiano Sí La mexicana Ya no la aceleró el colombiano Ah, qué bien El colombiano es que la mexicana Sí, sí Porque la compañía sigue el comedor No, buenísimo Qué bien Qué bien Este... Bueno Si no hay preguntas... No, las preguntas eran Con respecto a lo de mañana Que actividad día Pero bueno, acabas de... Sí Bueno, les iba a comentar Ya, ya esto ya quedó Fuera de foco Pero este... Nos habían ofrecido cuatro lugares Para poder estar Porque era un acto cerrado Este... Con invitación Y iba a haber un dispositivo de seguridad Y con eso tenía que ver El hecho de suspender las actividades Y la circulación Este... Así que bueno Iba a hacer la invitación al consejo A ver quiénes querían acompañar Para el día de mañana Y eso es lo que... Lo que sabíamos No sabíamos mucho más del tema Pero bueno Quedó en... Suspenso Suspenso Así que bueno Bueno, avanzamos entonces No de nada Proyectos de presidencia Expediente 472-23 Declarar de interés institucional La Expo Ovino 2023 Que se realizará el viernes 8 de septiembre de 2023 En el barco de la 89 Exposición Rural De la Sociedad Rural de Huincar Anasó Deberían que hacer... ¿Ustedes están en investigación? Bien Pasen en investigación Expediente 449-23 Aprobar el programa de la asignatura Microeconomía De la carrera de Ingeniería Agronómica Presentado por la doctora María Eugenia Bartela Aprobar el programa de la asignatura microeconomía Realmitir a la estudiante Carla de Amela Eileen Gallinger En la Catedral de Ingeniería Agronómica Y convalidar sus actividades curriculares en reserva De acuerdo a lo que establece el artículo 1 Del reglamento de convalidación De las actividades curriculares Aprobada por resolución 10 del 3 del Consejo Directivo Asignar funciones... Perdón... Expediente 490-23 Asignar funciones al ingeniero agrónomo Marcos Murcia Como docente responsable de la actividad curricular Prácticas comunitarias de las carreras de Ingeniería Agronómica Licenciatura en Administración de Negocios Agropecuarios Tecnicatura en Producción Vegetal Intensiva Y Tecnicatura en Gestión y Tecnología de Alimentos Desde el cargo interino de Profesor Adjunto de Educación Exclusiva En el área de Coordinación Académica-Sociología Con orientación en la asignatura Introducción a la vida universitaria ¿Puedo estar cursando? ¿Puedo estar cursando? ¿Puedo estar cursando? Ah, ¿Puedo estar cursando? ¿Puedo estar cursando? ¿Puedo estar cursando? ¿Académica? Sí, sí, ahora sí Expediente 488-23 Aprobar el nuevo reglamento De entrevista y clase pública Para los concursos de docencia universitaria De la Facultad de Agronomía ULPA Esto tiene que ver con la adecuación Al nuevo reglamento del Consejo Superior Que están haciendo todas las unidades académicas Expediente 339-23 Declarar desierta la selección de aspirantes Para cubrir el cargo de ayudante de segunda En el área de producción vegetal Con orientación en las asignaturas Agrometeorología, Climatología Práctica en Sanidad y Protección Vegetal De las carreras de Ingeniería Agronómica Y Tecnicatura de Producción Vegetal Intensiva De la Facultad de Agronomía De la Universidad Nacional de La Pampa Expediente 314-23 Aprobar el programa de la asignatura Práctica en Sanidad y Protección Vegetal De la carrera de Ingeniería Agronómica Presentado por el doctor Martín Díaz Olita Expediente 427-23 Designar al doctor Alberto Quiroga Como tutor del proyecto del trabajo integrador final Titulado Principales objetivos para incluir cultivos de cobertura En sistemas de producción del este de La Pampa Y oeste de Provincia de Buenos Aires Y el trabajo de integración final En la especialización manejo integrado de plagas En cultivos extensivos De la estudiante ingeniera agrónoma Laura Adriana Rodríguez Expediente 412-23 Acreditar para su ejecución El proyecto de investigación Evolución y secuestro de carbono De suelos del semiárido Formados en sedimiento aerólico De deposición reciente 90 años Bien, gracias Bien Bueno Vamos a los despachos de comisión Comisión de asuntos académicos Y comisión de asuntos administrativos Y reglamentos Expediente 460-23 Proponer al consejo superior El llamado a concurso para cubrir un cargo De profesor, profesora Junto a junta regular Con dedicación exclusiva En el área de ciencias básicas Con orientación en las asignaturas Introducción a la química Y química general De la carrera de ingeniería agronómica De la facultad de agronomía De la Universidad Nacional de La Pampa Acá yo quiero hacer un comentario Sobre esto Si me permite No me lo quiero El equipo docente de química Solicitó por nota Y tuvo conversaciones con la secretaria académica Y entiendo que también con el cuerpo Ellos solicitan dos cargos De profesor adjunto Para esa asignatura Uno de los cargos Tiene que ver Con la regularización De la situación De Sofía Laroulet Que está Ocupando ese lugar Por artículo 14 Vacancia definitiva En el cargo de Urioste Ese es uno de los concursos La otra solicitud Que hace el equipo de química Tiene que ver Con otro cargo de profesor Fundamentando Su localización En primer año La estructura Del equipo de química Que siempre se ha manejado Con dos profesores Y la necesidad De atender La demanda de estudiantes Eso fue Lo que presenta Como nota Como solicitud Lo que conversó Con secretaria académica Y conmigo también En una reunión Y lo que posteriormente Ha planteado Al consejo directivo Frente a ese pedido Y conversaciones Que he tenido Con la gente de química Particularmente Yo entendí Que se iba a avanzar Con los dos Pero posiblemente Sin de interpretación mía Con los dos Concursos Al momento de escribir Esos proyectos Los dos proyectos Tienen fundamentos Bien diferentes Motivo por el cual No los escribí juntos Sino que los escribí separados Uno tiene que ver Con una vacancia definitiva Por artículo 14 Y el otro Se fundamenta en Fortalecimientos de cátedras De primer año Por un error No los metí juntos Metí primero uno Y ahora otro Yo pensé que Habían entrado los dos Cuando me dicen No están los dos Hay uno solo Reviso y veo Que efectivamente Había propuesto al consejo Uno solo De los cargos Este Que analizo la comisión No es el de artículo 14 Tiene que ver Con el cargo puro De clínica Yo en el varios En el varios Hay otro proyecto Que tiene que ver Con la solicitud A concurso Por artículo 14 Del caso de Este La profesora Que hoy está a cargo Que es Sofía Larulet Así que bueno Yo lo quiero explicar Y lo quiero Quiero explicar Estos dos proyectos Para que ustedes Este Para que no haya confusión Porque pues Es confuso No sé si ustedes Ya lo Lo maduraron O no Lo discutieron O no Yo entendí que sí Pero bueno Son estos dos casos Los que están Bien vistas Y Digo Ustedes tomen la decisión Que quieran tomar Con estas dos cosas Si necesita todavía Madurez Y discusión Simplemente Les anticipo De que se trata Que van a ver Que son dos proyectos Con un cuerpo Bien diferente Porque la fundación La fundamentación Es diferente Porque son dos casos Diferentes Y son dos No uno Sino dos De la reunión Que tuvimos Con la cátedra De botánica Y de química Solamente Nos invitamos A escuchar Digamos Las necesidades De las cátedras Venía luego Una reunión De comisiones Bastante extensa O sea que Ni siquiera Tuvimos Tiempo Para Tomar Digamos Una Una definición Que Esto lo voy a decir A modo personal Yo entiendo Que El que va Por el artículo 14 De las charlas Que hemos tenido El que más Acuerdo hay Pero es justamente Sobre el cual No hay despacho Por lo cual Yo plantearía Que vuelvan los dos A comisión Para poder Tratar a los dos En conjunto Y bueno Si se Tienen que Aclarar Y aclarar Porque Todavía no No habría De todo en la caja Entonces Sería Este que tiene Despacho De comisión Lo volvemos A comisión Volver a comisión Con el otro Bien Bien Bueno Antes de Procedir Veo que está El coordinador Del SAC Les pido Les consulto Si es posible Norberto Estás acá Por algún motivo Si ustedes Lo permiten Le damos intervención Y nos comentas Lo que Nos querés comentar O Esperamos ¿Sí? Esperamos Porque está Creo que al final Avanzamos entonces ¿Quién hace la moción? Proyecto Proyecto que no 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 Bien Bueno Avanzamos entonces Con los despachos De la comisión De asuntos Académicos Experiente 338 Barra 23 Declarar Desierta La selección De aspirantes Para cubrir El cargo De ayudante De segunda En el área De producción Vegetal Con orientación En la asignatura Cereal y De la Quinosas De la carrera De ingeniería Agronómica De la facultad De agronomía ¿Quién mocióná? 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 Es unanimidad ¿Verdad? Sí Expediente 337 Barra 23 Designar Al estudiante Josefina Neira Herrera En el cargo De ayudante De segunda En el área De administración Con orientación En la asignatura Administración Agropecuaria De la carrera De ingeniería agronómica Y licenciatura En la administración De negocios Agropecuarios De la facultad De agronomía Desde el día De la fecha Hasta el 31 De diciembre Del 2023 Bien Expediente 336 Barra 23 Designar Al estudiante Ignacio Sebastián Díaz En el cargo De ayudante De segunda En el área De recursos Naturales Con orientación En la asignatura Biología De la carrera De ingeniería Agronómica Y en la asignatura Biología Agrícola De la carrera Tecnicatura En producción Vegetal Intensiva De la facultad De agronomía Desde el día De la fecha Hasta el 31 De diciembre Del 2023 Expediente 335 Barra 23 Designar Al estudiante Federico Herley En el cargo De ayudante De segunda En el área De recursos Naturales Con orientación En las asignaturas Ecología Vegetal Agroecología Y producción Orgánica De la carrera De ingeniería Agronómica Y tecnicatura En producción Vegetal Intensiva Respectivamente Desde el día De la fecha Hasta el 31 De diciembre Del 2023 Bien Se aprueba Con unanimidad ¿Verdad? Expediente 334 Barra 23 Designar A la estudiante Antonella Meliado En el cargo De ayudante De segunda En el área Recursos Naturales Con orientación En las asignaturas De etafología Y sistemas De formación Geográfica Aerogeográfica De la carrera De ingeniería Agronómica De la facultad De agronomía Desde el día De la fecha Hasta el 31 De diciembre Del 2023 Bien Expediente 333 Barra 23 Designar A la estudiante Valentina Martínez Casenave En el cargo De ayudante De segunda En el área De ciencias Básicas Con orientación En las asignaturas Análisis Químico Agronómico Y química Biológica De la carrera De ingeniería Agronómica De la facultad De agronomía Desde el día De la fecha Hasta el 31 De diciembre Del 2023 Expediente 434 Barra 23 Prorrogar La vigencia De la regularidad De la asignatura Serial De la ingeniería Agronómica Al estudiante Facundo Darío García Hasta la finalización Del octavo turno De examen Del calendario Académico 2023 Expediente 441 Barra 23 Realmitir Al estudiante Joaquín Rodríguez En la carrera De ingeniería De ingeniería Agronómica Y convalidar Sus actividades Curriculares En reserva De acuerdo A lo que establece El artículo Primero Del reglamento De convalidación De las actividades Curriculares Aprobado Por resolución Número 10 Del 03 ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Listó? Va, va, va Expediente 415 Barra 23 Autorizar El estudiante Nicolás Gabriel Echeveste De la carrera Tecnicatura En producción Vegetal Intensiva A realizar La actividad Final De integración Titulada Evaluación De la dinámica Del agua Del suelo Para la producción De zapallón Con la región Semiderida Pampeana Utilizando como tecnología El silobosa Bien Expediente 446 Barra 23 Asignar funciones Como docentes Responsables De la asignatura Gestión de costos De la carrera Tecnicatura En gestión Y tecnología De alimentos Al doctor Santiago Ferro Moreno Desde el día De la fecha Y hasta la sustanciación De la selección De aspirantes En el cargo Interino De profesor Al punto Dedicación Simple En dicha asignatura Bien Muy bien Muy bien Así no nos demora Expediente 794 Barra 22 Aprobar El programa De la asignatura Zoología Agrícola De la carrera Ingeniería Agronómica Presentado Por la doctora Selena Niveiro Bien Expediente 308 Barra 23 Aprobar el programa De espacio curricular Optativo Modelización De empresas Agropecuarias Para análisis Económico Para análisis Económicos Para estudiantes De las carreras Licenciaturales Administración De negocios Agropecuarios E ingeniería Agronómica Presentado Por el Magister Walter Mazola Como anexo Que como anexo Forma parte Del presente Bien Vamos entonces A los despachos De la comisión De inspiración Extensión Y posgrado Expediente 451 Barra 23 Otorgar aval institucional A la realización Del cuarto congreso Argentino De malezas Malezas 2023 Organizado por la Asociación Argentina De ciencia de malezas A realizarse los días 14 y 15 de septiembre En la ciudad De Mar del Plata Bien Expediente 456 Barra 23 Aprobar el nuevo Reglamento De diplomaturas Universitarias En el ámbito De la facultad De agronomía De la Universidad Nacional De La Pampa Acá Gente Yo les quería hacer Una observación Impedido Dentro de la letra De este reglamento Hay una No, ahí no se ve Ah, mira Tiene un poquito De ley Tiene que ver Con los requisitos Para la inscripción De estudiantes La inscripción De estudiantes Lo hemos remitido Y lo hacemos En general En estas cuestiones Al reglamento De estudiantes General de la ULPA Lo cual Incluye Los puntos A, B y C Como están Y Lo que dice El reglamento De la ULPA Sobre el llamado Ese llamado asterisco Que las fotocopias Que se envíen Deberán estar legalizadas Ante policía Pues de paso Escribano Lo que está en rojo No consta En el reglamento De estudiantes De la ULPA Y Es un agregado Que han propuesto Hacer desde sección Alumnos Lo cual nosotros Estamos consultando Con legales Es una consulta Que estamos haciendo Con ellos Para ver Si esto es realmente Algo que nosotros Tenemos que pedir O es una cuestión Inherente A los escribanos Porque esto es Certificar un certificado De un escribano Que es una normativa Que ellos tienen Pero nosotros no Entonces Y tampoco consta En la letra Del reglamento original Tampoco consta Es un agregado Que la verdad Le solicito Si lo podemos sacar Porque Estamos ante esa consulta Y ponerlo acá La verdad es que No le agrega Y al contrario Nos puede llegar A crear un problema Si legales Dice algo en contrario Como que no hace falta Por ejemplo Así que bueno Estamos en ese proceso ¿Cómo? La aprobación Sí Pero que por favor Lo que está en rojo Si lo podemos sacar Es lo que está en rojo Este Del reglamento Porque es un agregado Que la verdad Que no Lo estamos revisando Y no le suman ¿Cierto? Es la consulta Entonces aprobamos Con esa Con esa modificación Sí Acá 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 Se encarece Seguro Que no somos Escribanos No, no solo que encarecen En la ciudad es grande Imaginate lo que es El colegio de escribanos De la provincia Sí, sí, sí No ¿Qué es esto? Sí Ah Bueno Ahí está Bueno Entonces Se aprueba Con modificaciones En ese caso Así como está Es como consta En el reglamento actual De estudiantes de la U Bien ¿Y de acuerdo? Bien Riestro Sí Bueno Con esto entonces Se concluimos Los despachos de comisión Del temario Vamos ahora al varios Sí Sí ¿Sí? Sí 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 Vamos entonces Entonces Al varios Sí Sí Expediente Vamos al despacho de comisión Expediente 459 Barra 23 Otorgar aval institucional Al taller Abordaje de impacto ambiental Aplicado a los sistemas agropecuarios A desarrollarse el 25 de agosto Acá tenemos Este Varias cuestiones ¿Quieren hacer tratamiento En comisión? O Sí Quieren Yo no sé Bien Bueno Bien ¿Quién hace la moción? ¿El qué? Sí Y vuelvo a apreciar Dejamos a nuestra forma De hoy 459 Gracias Bueno Avanzamos entonces Con temas Entrados Expediente 496 Barra 23 Solicitar al Consejo Superior El llamado a concurso Para cubrir un cargo De profesor Profesora de junta regular Con dedicación exclusiva En el área de ciencias básicas Con orientación en las asignaturas Introducción a la Química Y Química General De la carrera de Ingeniería Agronómica De la Facultad de Agronomía De la Universidad Nacional de La Pampa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la acción? Bien Académica Bien Expediente 494 Barra 23 Aprobar las orientaciones Y guía para la presentación De programas De las asignaturas De la Facultad de Agronomía Administrativo O en línea de agropecuaria Expediente 486 Barra 23 Autorizar al doctor Martín Díaz Orita A aceptarse del país Desde el 9 al 17 de septiembre De 2023 Con el fin de viajar A Estados Unidos De Norteamérica Para participar En encuentros realizados Por el grupo Río Seco Con empresas dedicadas A la producción agropecuaria Y universidades ¿Cuándo es? Septiembre ¿Haciendo tratamiento Sobre tabla? Sí Sí Bueno Hay una moción De tratamiento Sobre tabla ¿Estamos tratando Todo el tiempo? Sí Por supuesto La estoy escuchando Ustedes Está atento Sí Menos mal Que no lo critica Sí Sí Bien Hay moción De tratamiento Sobre tabla De lo hice Sí Bueno Bueno Y hay moción De aprobación Sí Y se aprueba entonces Vamos Expediente 305 Barra 23 Aprobar el programa Del curso de posgrado Teoría y práctica De herramientas cualitativas Para la investigación Socio-agropecuaria Que se dictará En la facultad De agronomía ULFAN Bueno Estamos Terminando ¿Verdad? Sí Tenemos que fijar La fecha Sí Antes de esto Bueno ¿Cuándo fijamos la fecha? Ah Yo hay algo que les quiero comentar Pero cuando terminemos la sesión Comisiones El 25 El 25 Comisiones Viernes 25 A las 13 Viernes 25 A las 13 5 08 13 Y 13 Reunión Y el 1ro Está bien El 1ro de septiembre Bien Entonces el viernes 1ro de septiembre La próxima reunión 13 13 13 horas Bueno Y Está bien ¿Hay algo que les quería comentar? Sí Cerra por favor En En